Sí, ¿sí? 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 Perfecto. Ahí tenés que apucar, ahí ya. Bueno, ¿qué aprendes? A ver, ¿qué hacemos en ViviMarketing? Y uno dice, agencia de marketing. Y eso puede ser mil millones de cosas. Y nosotros nos enfocamos en una partecita, que es, agarramos negocios medianos que ya tienen potencial de crecimiento y los ayudamos a duplicar o triplicar las ventas en un año. O sea, a través de e-commerce o negocios que generan potenciales contactos, no sé, una compañía de seguros, un centro de medicina estética, un estudio grande de abogados, digo, gente que necesite ese potencial cliente que le va a comprar, bueno, lo ayudamos a eso, básicamente. Al principio fue bastante complicado, pero Fede es súper numérico, le encantan los excels, le encanta todo lo que es el negocio y yo soy mucho más creativa, entonces eso nos ayudó un montón, porque nos potenciamos naturalmente. Pero sí, es complicado ser novios y trabajar juntos, pero la verdad es que también está bueno porque los éxitos los festejamos juntos y los fracasos también, entonces eso está bueno. Cuando Fede tomó la decisión de abrir, de empezar con la agencia, yo estaba trabajando en relación de dependencia y la verdad es que éramos un desastre, no teníamos plata para nada y yo, bueno, Fede, no sé, buscá otra cosa, estábamos haciendo las medias y, bueno, nada, a Fede lo llamaron de una empresa de la competencia a despegar y le daban un sueldo que era mucho, el doble o el triple de lo que estaba ganando y él dijo, no, quiero apostar al proyecto y yo dije, what, creo que es por acá. Y ahí fue como que dijimos, no, esto va a ser una empresa y empezamos y ese fue el momento clave que metimos todos los cartuchos ahí y después sí hicimos una planificación porque yo estaba ganando re bien, trabajaba en un puesto re lindo donde despegar, pero también tenía mi proyecto personal entonces fue como que armé un plan para irme de despegar y empezar con la agencia. Y hacía rato que como la estructura de la empresa me parecía, o sea, como que no me permitía crecer o digo, como que estaba ahí como que necesitaba hacer algo. Y una vez que tomé la decisión y pegué el salto, es un poco de salto con fe, algo así, donde decís, nunca hay, no sabes si hay agua o no, pero te la tenés que jugar. Y me llama el que era mi ex jefe que sabía de otra empresa y me dice, Fe, estoy armando el área, vení y la frase fue, vení y elegí vos el puesto que quieras. Era una empresa multinacional que había cerrado una ronda de inversión enorme y le dije, no, no quiero, no, y no quiero saber cuánto me vas a pagar porque sabía yo que era el doble, el triple lo que estaba ganando en su momento. Y nada, fue apostar a eso, fue duro porque también es, dejas de comprarte ropa, dejas de salir a comer a cualquier lado, empezás a mirar pasajes de vacaciones y no es dónde me quiero ir, es a dónde me da la plata, pero hoy te digo que vale la pena. Yo creo que es el servicio, o sea, estamos a full enfocados en el servicio a nuestro cliente y además tenemos mucha experiencia en el rubro, entonces eso nos hace distintos. Hoy tenemos 30 clientes y venimos creciendo a doble dígito todo tipo, pa, pa, pa. O sea, cuando lo mirás para atrás y a veces no te das cuenta y cuando miramos agarramos un Excel y le decís, o sea, la verdad es que es casi imposible, hacemos como ejercicio de, bueno, después de comer, no se habla más de trabajo, pero es imposible porque a los dos nos encanta nuestro trabajo, entonces es como un estilo de vida para nosotros. O sea, vivimos y trabajamos en el mismo momento y eso es lo que está bueno también y a veces decís, no, pará, tengo que cortar porque ya es todo el día haciendo lo mismo. Pero tratamos de cortar, pero no podemos a veces. Qué buena pregunta. Y hay un montón, yo admiro los que no vienen del palo, no te voy a decir como puntual, pero los que no vienen del palo de los negocios, los que no tienen ni idea de números y demás y hacen crecer una empresa y la crean como empresa en tal y cuando vamos a mirar los números es un negocio rentable. Porque te pasa un montón de buenísimos, si vendo tal cosa, pero después se terminan cayendo porque no pueden mantener esa estructura. Y el que vino de, no sé, un psicólogo, alguien que era cocinero y de repente armó un negocio de comida grande y sustentable, digo, me llama mucha atención y los admiro un montón. Gracias por ver el video.